¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos aquí en Mizz 1 para presentaros las grandes novedades de Primavera-Verano 2017. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué lleva la Raider por dentro? ¿Cuál es el esqueleto de esta Raider? Pues bien, nosotros os lo enseñamos. Fijaros, aquí tenéis la Raider a piezas, fijaros con el detalle, y entre las grandes novedades, quizá la que más, es este Wave que ha sido renovado totalmente. Esta es la parte del talón y esta es la parte del medio pie, y fijaros como la forma convexa es la gran renovación para esa primera entrada de talón, que lo que hará es al final amortiguar y como veis, si lo dejamos, mejorará también la reactividad. En cambio, en estas formas cóncavas lo que buscamos es básicamente la amortiguación cuando pisamos, amortigua y acompaña todo el movimiento. Y en esta zona del medio pie, lo que nos hará es evitar el típico movimiento del sacacorchos y dar más estabilidad en el medio pie. Además de esto, Euphoric X ganaremos en cuanto a amortiguación, suavidad y sobre todo en reactividad. Esta pieza de Wave va encima del Euphoric X y esta es la parte del talón del Euphoric X con el Wave que nos dará amortiguación y acompañará ese movimiento que hemos dicho antes de reactividad. Por encima de esto ya aparecerá lo que sería el Euphoric, un Euphoric, un compuesto mejorado para este 2017, más suave con una amortiguación más amplia para esa gente, quizá más amateur, que no quiera sensaciones de firmeza, sino busque ese equilibrio entre reactividad y amortiguación y amortiguación suave. Y luego vamos construyendo, se sienta el upper encima de estos 9 milímetros de drop de esta Rider 20 y un upper mejorado también con un Engineered Mesh en esta zona del antepie y un diseño que como veis es espectacular con la versión 20 en esta parte de aquí y jugando con la sujeción del propio logo de Mizuno y un material que no es el mismo que la zona del antepie, sino algo más consistente en la parte del talón. Por último, una plantilla Premium que también ayudará juntamente con el Euphoric X a esa suavidad, una transición más agradable para estas zapatillas de entrenamiento de 290 gramos bastante ligeras, es decir, permitirán ritmos de, podríamos decir, 4, 4, 30, 5, quizá ya es demasiado lenta para esta Rider 20. Como siempre, nosotros las probaremos en nuestra página web roadrunningreview.com, mientras, animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo has hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!